El encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fue comentado por el cardenal Juan Luis Cipriani. No hagamos de esto un circo mediático, yendo a pedir la opinión de todos y de cada uno para generar simplemente como una comida que todo el mundo está ahí como gallinazos dando vueltas. Yo creo que no es el mejor modo. Hay una justicia que hay que aplicarla bien, pero una justicia bien aplicada. No hay que tener miedo a lo que dicen los medios de comunicación, ni hay que atender a los lobbies, ni a favor ni en contra. La justicia le llega a todos. El arzobispo de Lima aseguró sentir lástima por la situación de los Humala Heredia. A mí me da tristeza, que es ver un poquito cómo se derrumba situaciones y personas, está lejos de mí el tener que juzgar a nadie, pero evidentemente si digo la justicia nos tiene que ayudar a todos a ir por el camino correcto. Finalmente hizo un llamado a la reflexión y dejar atrás odios y mentiras, así como llegar a reconocer errores. El Perú es una tierra de odios, venganzas y antis. Cuando se habla de la reconciliación no es de juntar mentiras, es de sacar el odio del corazón. Y si uno se equivocó, tener la grandeza y la hombría, decir me equivoqué. Como se sabe, los esposos fueron recluidos el día viernes en dos centros penitenciarios, donde cumplirán 18 meses de prisión preventiva, mientras son investigados por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.